No, es una sensación que no se puede explicar. Una sensación muy rara, porque todos saben de que es el club de mis tamores, pero la sensación de querer ganarle es totalmente distinta a toda la que uno puede explicar. Así que son sensaciones totalmente desencontradas y muy, muy raras. No, miré el palco donde estaba siempre mi papá. Así que, como dije, las emociones son fuertes. Son fuertes porque siempre estuve del otro lado. Entonces, pero bueno, rápidamente ahí cambié el chip y ya estaba. Pero son sensaciones, como le dije anteriormente.